Nos han transmitido también su petición de reiterar el compromiso al Ayuntamiento de Cartagena de poder ceder los terrenos necesarios para la ampliación del conservatorio lo antes posible a la Consejería de Educación para, una vez aceptados, redactar el proyecto y hacer realidad esa necesidad que acumula ya muchos años de ampliación del conservatorio. Con el Concejal de Cultura, de Igualdad y de Juventud hemos podido repasar precisamente esas necesidades porque actualmente ya el conservatorio y todos los ademos se ha quedado pequeño para el número de alumnos que dispone, también para el crecimiento natural que está experimentando e incluso para la comunidad educativa, que son más de un centenar de docentes también los que a diario imparten esas clases. Nosotros hemos tenido siempre la sensibilidad, hemos recordado las manifestaciones en los últimos años de la Asamblea Regional y también del Pleno del Ayuntamiento de Cartagena. Es verdad que siempre chocábamos con una particularidad y es que el Ayuntamiento dispone de dos parcelas que son las que en un principio vamos a ceder y una tercera, pero en medio hay una parcela privada y aunque hemos intentado en varias ocasiones ponernos de acuerdo con el propietario, no ha sido posible porque la tasación al final que nos hacían los técnicos era de un importe y el propietario pedía probablemente más de lo que tasaban los técnicos ya ha sido imposible y como queremos avanzar, queremos culminar esta necesidad y sobre todo dar respaldo a la petición de ellos, hemos dado un pasito más y vamos a, en primer lugar, hacer esa cesión, ese ofrecimiento en realidad de esa cesión a la Consejería de Educación y una vez lo acepte podamos redactar el proyecto, se lo vamos a reivindicar, se lo vamos a exigir a la comunidad autónoma y posteriormente intentar poner esa primera piedra y hacer realidad un proyecto que es bueno para la ciudad. A reivindicar que necesitamos esa necesidad de ampliación del conservatorio, que se nos queda pequeño, y a ver si fuera posible la cesión del terreno colindante al centro, de hacer esa ampliación tan necesaria y que esperamos que sea factible. Nos han acompañado también los miembros de la Asociación de Padres, la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de la Comarca de Cartagena y los representantes del Consejo Escolar que siempre nos apoyan y que también defienden esta iniciativa.